Regresan 900.000 alumnos a salones de clase en el estado. Alrededor de 900.000 estudiantes de nivel básico y 40.000 docentes iniciarán el día martes 7 de enero el ciclo escolar, enero-junio 2014, luego de haber gozado de un par de semanas de vacaciones de invierno, tal como lo marca el calendario escolar. Serán 895.096 estudiantes de educación básica y 38.932 maestros de 7.000 instituciones educativas, los que iniciarán el periodo escolar enero-junio 2014 y que salieron de vacaciones el viernes 20 de diciembre del año 2013.